Madre, viejita del alma, con flores del pensamiento, improviso en el momento una canción para ti, porque para mí sos todo. Y siempre, siempre estás olvidada, perdón viejita dorada, si alguna vez te ofendí. Cante al amor con cariño, y así mi vida pasé, entre desengaño y pena, por culpa de algún querer. Hoy me ves arrepentido, mis errores comprogué, como nunca conmudido, a mi madre cantaré. Madrecita buena, que viejita estás, a brindar su cena, tus nidios, cabellos, he de comparar. No llores, mi hijita, nunca llores más, tu pena es mi pena, por eso te pido tu perdón, mamá. Te traigo humildes versos, ofrendas del corazón, más que un poema es un rezo, para el sacro santo amor. Que Dios bendiga tu vida, la ternura que hay en ti, y que colme de alegría, para cantarte feliz. Madrecita buena, que viejita estás, a brindar su cena, tus nidios, cabellos, he de comparar. No llores, viejita, nunca llores más, tu pena es mi pena, por eso te pido tu perdón, mamá. No llores, viejita, nunca llores más, No llores, viejita, nunca llores más, No llores, viejita, nunca llores más, Gracias por ver el video.